¿Quieres que tus alacenas queden realmente perfectas? Como te mostré en un video anterior, lo primero que tienes que hacer es separar tus alimentos abiertos de los cerrados y los abiertos en frascos herméticos. Una vez que organizaste todo, el siguiente paso es etiquetarlos. En nuestra plancha de etiquetas para frascos no te falta ningún alimento. Y por último, te sugiero dejarte adentro de algunos frascos un cucharón. De esta manera podés rellenar todos los frascos más chicos o lo que llevas a la mesa. Hacelo y vas a ver cómo cambia completamente tu cocina. Seguime para más consejos. Gracias.